El 30 de diciembre, un día antes de entregar su mandato, el entonces gobernador del Valle visitó el sector de Los Quingos, en compañía de los alcaldes de Sevilla y Caicedonia, para anunciar la intervención de esta importante vía. 650 millones de pesos costará el proceso. Bueno, esta es una repavimentación de la vía alto de la estación Las Piñas, la popularmente llamada Vía del Alambrado, que une a Caicedonia con Sevilla. La obra ya está financiada y la obra está muy adelantada, pero todo el asfalto, solo hasta la primera semana de enero se le va a entregar a esta vía el asfalto. De tal manera que ya está todo financiado y la primera semana de enero terminaría la obra debidamente asfaltada. Se asignó una última partida de 650 millones de pesos para reparar la vía. Luego de dejar su cargo, el exmandatario espera continuar con la gestión en beneficio de la región. En principio apoyará al Valle del Cauca porque a mí me interesa mucho lo que yo pueda gestionar desde la nación para el Valle del Cauca. Yo creo que el Valle del Cauca es una tierra de oportunidades, es una tierra que tiene mucha gente, mucho recurso humano, con entusiasmo del trabajo. Hay gente que de verdad lidera procesos empresariales y gremiales. Hay emprendimiento en el desarrollo del norte del Valle y del Valle del Cauca en general. Y yo quiero y creo que los parlamentarios, los congresistas, en este caso Mauricio Delgado, senador Álvaro López Gil y el exsenador César Tulio Delgado, con el equipo de diputados y congresistas del Valle del Cauca pueden catapultar el desarrollo del Valle a un mejor sitial de honor como el Valle del Cauca se merece. Ubey Mar Delgado será recordado como uno de los gobernadores que más veces visitó a Sevilla desde que fue elegido a mediados de 2012, pues estuvo presente en fiestas aniversarias, festival bandola, concurso de música de carrilera y varios actos públicos a los que fue invitado. El 31 de diciembre asistió a la posesión del nuevo alcalde de esta ciudad.